¿Qué pasa chicos? En el vídeo de hoy voy a hacer algo que he visto que últimamente está muy de moda Y es hacer vídeos de 24 horas 24 horas en la piscina 24 horas follándome a mi madre Y yo no voy a hacer menos Así que en el vídeo de hoy voy a pasar 24 horas dentro del armario Hermano, no sé si estáis oyendo eso porque no sé si lo capta la cámara Pero creo que los vecinos de arriba están follando Y ahí, ñoqui, ñoqui, ñoqui Está dando duro ¡No son horas! Chicos, antes de comenzar este reto quiero que le deis un puto like Quiero que le deis un puto like como no lo habéis dado en vuestra puta vida Quiero que reventéis el puto botón de like y que este vídeo llegue a 100.000 likes ¿Qué asco me está dando grabar esto de verdad? Gente, confío en vosotros a vueltos, espero que no me faltéis el respeto de verdad Vale chicos, para este reto necesitaremos provisiones, así que cogeremos agua Vale, no he grabado esto pero he abierto el armario y se me han caído los palillos Me voy a cagar en el último que dejo los palillos ahí Y con este paquete de galletas será suficiente Let's go Chavales, llegó el momento de meterse en el armario Aquí voy a pasar 24 horas Pues bueno chicos, ya estoy aquí en el armario metido Así que vamos a por ello Chicos, son las 6 y 36 Es la hora... Que hostia me da Es la hora en la cual comienza mi reto Bueno chicos, ya estoy completamente cerrado Esto es un agobio increíble Estoy súper incómodo, esto es muy justo, no puedo moverme Estás tú que me quedo yo aquí 24 horas metido Me voy a jugar al Fortnite, chaval Chicos, chicos, en 130 hay dos teams Estoy deseando que este reto acabe, la verdad Y estirar las piernas, salir a la calle Jugar a la Play Toma, toma esto, toma esto Vale, el otro está rusilando, eh, cuidado Llevo aquí un par de horas, chavales Y estoy súper agobiado Hace un calor de la muerte Casi no me queda agua Menos mal que no saben que... Que salgo a rellenarla cada dos por tres Llevo aquí... Diez horas, chavales Me está haciendo esto... Eterno No, 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 no Mierda, hermano, tío Nos han matado Ahí podéis ver, chavales Llevo casi 24 horas Se me está haciendo eterno Chavales, no me encuentro nada bien Esto es muy duro Pero es que quiero hacer este reto por vosotros Por entreteneros Por las visitas Por el dinero que va a dar Es un gran sacrificio, la verdad Bueno, pues nada, ahora vengo Que voy a hacer unas cosillas Voy a meterme al armario Y fingir que llevo ahí tres horas Bueno, chicos Como podéis ver Es el día siguiente Es la misma hora prácticamente Llevo aquí 24 horas No fake Y nada más, gente Que deciros Esto ha sido súper duro Una experiencia inolvidable No os aconsejo Ni os recomiendo hacerla Muchas gracias Muchas gracias a todos esos que Os habéis quedado aquí conmigo Viendo el vídeo Y nada más que deciros Darle a like Suscribiros Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! De verdad hay gente Que se cree Estas mierdas Porque yo no lo entiendo La gente dirá que es fake Que no está ahí 24 horas Pero chavales No sabéis lo que he sufrido De verdad No sabéis lo que he sufrido Pero no lo entiendo De verdad hay gente No sabéis lo que he sufrido No sabéis lo que he sufrido No sabéis lo que he sufrido Gracias.